Una canción de amor Para recordar todos los momentos de la eternidad Cada sensación, cada respirar Todos los aromas, cada despertar Una canción de amor y la eternidad Todo lo que haré para nunca olvidar El brillo en tus ojos, en la infinidad Almas que se separaron y no volverán Te extraño tanto Cada murmullo Se ha ido volando Cuando volverás Una canción de amor Siempre estar aquí En lo más profundo de mi corazón Tanto despertar Siempre junto a ti Me ha dado la fuerza Para recordar Una canción de amor Para no olvidar Todos los tatuajes en mi corazón Y sigues aquí Muy dentro de mi Aunque solo quede Una canción de amor Una canción de amor Una canción de amor Una canción de amor Y ya es el final De una travesía a la inmensidad Nunca olvidarás Nunca olvidarás Cada amanecer Caricias perdidas Ya sin recordar Una canción de amor Sola quedará Sola quedará Huerfana de alientos Que hagan recordar El brillo en tus ojos En la infinidad Almas que se separaron Almas que se separaron Y no volverán Lo extraño tanto Cada murmullo Se ha ido volando Cuando volverás Una canción de amor Siempre estar aquí En lo más profundo de mi corazón Tanto despertar Siempre junto a ti Me ha dado la fuerza Para recordar Una canción de amor Para no olvidar Todos los tatuajes En mi corazón Y sigues aquí Muy dentro de mí Aunque solo quede Una canción de amor 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 Una canción de amor